¡Que las mujeres seguimos enfrentando diferentes tipos de violencia! Saludos cordiales, amigas y amigos. Nos queda claro que México no podrá reconciliarse ni ser una nación en paz mientras continúen los elevados niveles de violencia homicida, en particular la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Partiendo de la premisa que los homicidios contra mujeres responden a una fenomenología delictiva y criminal muy distinta a la que se motiva la mayor parte de los homicidios en contra de varones. En efecto, un análisis de las causas de mortalidad por agresiones que registra el INEGI, o sea, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, permite identificar que la diferencia de lo que ocurre entre los hombres en un alto porcentaje de homicidios de mujeres ocurre en sus propias viviendas, lo cual es de suyo revelador de las posibles causas que motivan estos crímenes. Tratando de hacer un recuento de lo sucedido el pasado año del 2018, el registro hemerográfico que nuestra organización lleva a cabo desde el 2005, el pasado año se cierra con 122 casos de mujeres víctimas de muertes violentas y nos coloca dentro del concierto de todos los estados del país cerca del número 11 en el número de feminicidios registrados. Estos son datos registrados del 1 de enero al 31 de diciembre del pasado año. De estos casos, sabemos que si sumamos el 5% de las víctimas menores de 15 años al 32% de los casos correspondientes a jóvenes entre los 15 y los 29 años, suman un total del 37% de los casos, esto entre niñas, adolescentes y mujeres jóvenes menores de 29 años. Los que nos lleva a concluir que la juventud de las víctimas y la tragedia que esto entraña. La mayor parte de los agresores siguen en calidad de desconocidos por la lentitud de las investigaciones y por los frecuentes casos que quedan impunes, seguidos por cerca del 10% de casos donde los agresores son las propias parejas o pretendientes de las víctimas o aún familiares cercanos. Este hecho ya es bien conocido y estudiado y nos hace pensar que gran parte de los peligros que una mujer enfrenta están bajo el mismo techo o son personas muy cercanas. La mayor parte de estas muertes se dan por armas de fuego, lo que nos hace pensar acerca de la facilidad con la que una persona en nuestra sociedad puede adquirir y tener un arma de fuego y hacer un uso irresponsable y criminal de ella. Basta recordar el reciente caso de la pequeña Viviana Michelle de solo 7 años, quien murió el pasado 31 de diciembre a causa de una bala perdida en manos de un inconsciente que le pareció fácil celebrar con tiros al aire libre el fin de año. Enseguida se dan los terribles casos de las muertes infringidas a causa de golpes de diferentes tipos y que frecuentemente van asociadas a violaciones y a torturas. Según las zonas geográficas, la costa sigue siendo la región del estado donde se dan más casos de muertes violentas de todo tipo y en particular en caso de mujeres. Le siguen el Istmo y los valles centrales. Por otro lado, la Sierra Norte ha destacado, por el contrario, por ser la zona en donde se registran el menor número de muertes violentas, lo cual habla de la civilidad, del valor de la ética, el respeto a los demás que caracterizan a las comunidades serranas y a sus habitantes. Esto es en breve un pequeño panorama de esta grave problemática que afronta la sociedad oaxaqueña en miras a iniciar un nuevo año. Esperamos que las autoridades asuman su obligación de una vez por todas de brindar seguridad y garantizar a más de la mitad de su población, que son las mujeres, una vida libre de violencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.